Según un informe de la Iniciativa Global contra el Comen Organizado Transnacional, Colombia tiene la calificación más alta en este rubro, pues tenemos una calificación de 7.66 sobre 10. Solo nos supera la República Democrática del Congo con 7,75, le ganamos a países como México con 7,56, Irán con 7,10, Afganistán con 7,08 y hasta Irak que obtuvo 7,05. Algunos de los parámetros evaluados son estos, países que más comercian cocaína, en donde Colombia sacó 9,5, o carteles denominadores de violencia, donde Colombia vuelve a subir al podio con un segundo lugar al sacar 7,2. El crimen en Colombia nació y viene evolucionando desde hace décadas, las FARC y el ELN nacieron en el 64, las Autodifensas Unidas de Colombia en 1997, el Clan del Golfo en 2008, el Cartel de Medellín en el 76, en los 80 la Oficina de Envigado y un sinnúmero de grupos procedentes incluso de conjuntos desmovilizados como las disidencias FARC o los rastrojos compuesta por disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Todos estos grupos, aunque con diferentes ideales, convergen con una misma consecuencia, la violencia. Por ejemplo, aunque las FARC eran el ejército del pueblo, el fortalecimiento de los carteles de la droga creó una enemistad con la guerrilla por el control de la selva, lo que llevó a la formación de grupos paramilitares, otro actor más en Colombia. La droga fue un negocio que trasladó la guerra desde las montañas a las redes urbanas. En Medellín en los 80, Pablo Escobar ocuparía un escaño como representante a la cámara. Sin embargo, en el 83, El Espectador publicaría sus nexos con negocios ilegales. Tiempo después, Guillermo Cano, director de El Espectador, es asesinado por órdenes de Escobar, hombre que también daría las órdenes para asesinar a Luis Carlos Galán en el 89, pues Galán lo había expulsado de su campaña sospechando que tenía nexos con el narcotráfico. 34 años después, el hijo de Galán, Juan Manuel Galán, continúa en su lucha contra el narcotráfico y acusa al gobierno Petro de la siguiente forma. Es decir, ¿dónde están los progresos que el gobierno ha hecho, por ejemplo, en sustitución de cultivos? ¿Dónde están los resultados en reducción de cocaína, en destrucción de laboratorios? Toda la cadena del narcotráfico, la cadena de valor, está empeorando cada vez más. Yo le pregunto, por ejemplo, al gobierno de Gustavo Petro si su administración, si su gobierno está fortaleciendo a la policía y a las fuerzas militares. Que básicamente lo que se entiende entonces es que el gobierno recibió algún tipo de financiación o algún tipo de apoyo por parte de organizaciones narcotráficantes y hoy entonces no las está combatiendo según la interpretación que usted está haciendo. Pues Marcela, yo estoy poniendo sobre la mesa la evidencia. A lo que el representante Ocampo responde. Yo lamento mucho escuchar al ex senador Galán lo que está diciendo. Rechazos, declaraciones irresponsables, mentirosas y atrevidas. Como él dice, la gente no es boba. Si pretende volver al debate político, diciendo y enlodando lo que está haciendo, es terrible. Terrible por lo siguiente, uno, es desconocer todo el esfuerzo que se está haciendo por distintas instituciones, por personas, por campesinos, por organizaciones, por la fuerza pública. O sea, yo escucho al doctor Galego en qué mundo vive el doctor Galán. Senador Galán dice del narcotráfico, de la violencia, por Dios, así recibimos el país. Yo no sé en qué mundo vive, pero me parece muy atrevido lo que está diciendo. Y además, le hace la siguiente invitación. Y lo invito este lunes, doctor Galán, a que vamos a la fiscalía. Yo quiero acompañarlo a usted. Y que usted denuncie en la fiscalía. Yo lo acompaño en esa denuncia a los miembros o personas del gobierno que estén pagando compromisos de campaña en narcotráfico. Espero este lunes, doctor Galán, porque uno puede salir al país a confundir y a desconocer todo lo que pasa. Aquí todos los días el narcotráfico cobra vida. La policía, los campesinos, las instituciones, las personas son amenazadas. Para que uno desde la comodidad de Bogotá venga a decir que aquí no pasa nada y respetar a todo el mundo. El lunes, doctor Galán, lo espero.